Estoy grabando A ver si está quechando Te van a tapar Entra el cielo Entra el cielo El perro lo no es nada ¿Quieres ir a ver si quiera? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien y mal! Ahora van a estar mejor porque se viene el evento, el evento del Cajón del Maico. Vengan ustedes aquí, a la aldea medieval del camping Isotermas. Este queda al lado de los héroes. Cajaros de los héroes, creo. No me acuerdo. Pero aquí pasan para los héroes de Chile y caminan un poquito más para allá y está el camping. Vengan porque tenemos muchas sorpresas para ustedes. ¡Entrada Fibra! ¡Gracias! ¡Estacionamiento gratuito por la calle de Donnada! Ahora van a partir. ¡Eh! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Esta canción se llama La Danza del Viento, esperemos la disfruten, esperamos les guste y esperemos que cu BAT étaient personas que necesitan para ir al Calde można pasar una tarde, muy agradables! Gracias. 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 El perro ayuda. El perro ayuda. El perro ayuda. Sé el soporte. ayer se realizará el compasio entre 5 tras 5 hay lanzamiento, me tiro con alcohol, asfio, hachas intentos de artesanos, tenemos parro de fieltro collaría, artesanos en madera, juguetería cirugravos, filografía, cerveza, heronimiel música basca, una tradición ancestral hongasuda bien, entonces los esperamos a todos ahora los que nos quieran acompañar a la isoterma, nos vamos a ir todos en caravana y van a ver sueños y sorpresas durante todo el día ya que esta es nuestra última jornada bienvenidos a la cena medieval de San José de Maíz